Habitantes de Ciudad Imagen en el suroccidente colombiano, cordial saludo. Bienvenidos a este formato de múltiple enfoque que se origina desde la siempre bellísima Santiago de Cali para buena parte del departamento. 35 de las 42 localidades que llenan de magia, color y encanto esta región de la geografía nacional. De igual manera un abrazo para quienes nos siguen en el norte de la vecina y hermana comarca caucana. Ciencia, arte, economía, deporte, salud, tecnología, innovación, los temas de su interés en Ciudad Imagen. Con la venia del Padre Todopoderoso dirige y presenta Francisco Javier Agudelo Montoya. Acompañamos en esta oportunidad la socialización del proyecto Smart Campus o Campus Inteligente de la nueva sede de la institución universitaria Antonio José Camacho. Una tradición, un emblema y será en jurisdicción del municipio de Yumbo. Muy amablemente nos atiende el ingeniero Hugo Alberto González, rector de la institución. Doctor, bienvenido y cuál es a grandes rasgos el resumen de este acto simbólico. Bueno, este acto lo que pretende es socializar a la sociedad, no solamente caleña, yumbeña, sino a todo el suroccidente colombiano. La magnitud de proyecto que estamos planteando aquí, que no es sólo un proyecto de construcción, es un proyecto de desarrollo de una nueva forma de hacer academia, que sea un vínculo fuerte entre la institución de educación y las empresas. Es decir, lo que queremos es que esta universidad, que va a estar ubicada aquí en el corazón productivo de Cali y de Yumbo, pueda además de ser una institución para los estudiantes, ser una institución para las empresas. Usted referenciaba, ingeniero, en su intervención, las problemáticas de las ciudades, en este caso de Santiago de Cali, de Yumbo. ¿Cómo ofrecer posibilidades para afrontar esos desafíos desde este nuevo modelo del conocimiento y la academia? Por supuesto, una de las principales dificultades que existen hoy en día naturales por el crecimiento de la población y por el crecimiento de las ciudades es la posibilidad de ofrecer servicios, servicios a la ciudad, servicios no sólo servicios públicos domiciliarios, sino también servicios de transporte, posibilidades de acceso al trabajo y desde esa perspectiva es que se plantea también la formulación de las ciudades inteligentes. Entonces, la idea es mitigar los modelos presenciales, es decir, disminuir los modelos presenciales y generar innovación a través de unas propuestas que permitan que los estudiantes que vengan a la universidad lo hagan a desarrollar acciones fundamentales y significativas, es decir, que mucho del conocimiento ya está disponible, está disponible en redes, está disponible en repositorios de información. Entonces, ¿qué es lo fundamental de venir a la universidad? Es poder hacer trabajo en laboratorios, poder hacer proyectos, poder hacer co-working, poder hacer ejercicios de innovación abierta. Eso es lo que buscamos que sea esta universidad, un gran ambiente, es nuestro Silicon Valley en el municipio de Yumbo. ¿A qué monto asciende la inversión de esta primera fase? La primera fase incluyendo la compra del predio que fueron 24 mil millones más los 1.600 que costó más o menos el proyecto del Plan Maestro y el primer edificio son 53 mil millones de pesos, pero el proyecto completo es un proyecto de más de 250 mil millones de pesos. ¿Cuándo estaría listo el primer edificio ya construido? Ya los recursos están. Lo fundamental es que podamos avanzar muy rápidamente en un trabajo articulado con el municipio de Yumbo para que puedan muy rápidamente salir los permisos y lo que se requiere para iniciar la construcción. Si podemos desarrollar esa actividad lo suficientemente fluida, podemos tener ese primer edificio este año. En síntesis, ¿cuál es la historia de la institución universitaria Antonio José Camacho? La institución universitaria Antonio José Camacho nace como una escuela de tecnología electrónica creada por el doctor Tulio Ramírez al interior del colegio que lleva nuestro nombre también, el Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho en la 13.16. El fundador de la Universidad del Valle, el doctor Tulio Ramírez, es el que crea la Escuela de Tecnología Electrónica que en el 93 se convierte en el Instituto Tecnológico Municipal Antonio José Camacho y en el 2007 se convierte en la institución universitaria Antonio José Camacho que en este caso sería la segunda universidad pública del municipio de Santiago de Cali. Ahora, en este caso ofreciendo también sus servicios desde aquí, desde este predio que está ubicado a tres cuadras de Zameco, es decir, justo en el punto de límite entre Cali y Yumbo, lo cual va a ser un espacio para poder ofrecer educación a estos territorios. ¿Cuántos estudiantes están vinculados actualmente a la institución? Actualmente la institución universitaria tiene matriculados cerca de 12.100 estudiantes, esos estudiantes, la mayoría de ellos, es decir, el 98% de los estudiantes no tienen que pagar el valor de matrícula porque son beneficiarios de apoyos del gobierno nacional en el marco de la política de gratuidad. Solamente unos 500 estudiantes son los que deben pagar el valor de matrícula, pero además de eso no pagan el valor completo, sino que por los programas de apoyo que tiene la universidad también ellos tienen acceso a unos descuentos. Una de las apuestas que estamos haciendo dentro de todo el desarrollo de la infraestructura es que un área de la construcción se va a destinar como un parque tecnológico. Entonces, eso lo que busca es que no solamente potenciar el desarrollo de nuevas personas jurídicas que alimenten el tejido empresarial de la zona, sino también que a través de este espacio las empresas puedan tener dentro de la universidad un lugar y a través de ese espacio dentro de la universidad abrir escenarios de innovación abierta que permita mejorar los procesos de esas empresas existentes. Esa es una gran apuesta que esperamos que sea muy exitosa para todo el propósito de interrelacionar la academia con las organizaciones. Gracias, ingeniero. Bueno, a ustedes también muchas gracias por ayudarnos a socializar esto que realmente es un patrimonio para todo el territorio del suroccidente colombiano. Con inmenso gusto, ingeniero Hugo Alberto González, rector de la institución universitaria Antonio José Camacho.